Los rellenan de bots ¿Esto las voy a ir allá? Ah, sí, las voy a ir Victoria Ay, por fin, ya lo veo, la misión Las ángeles de Charly Ay, qué joder, está algo muy grande Está algo muy grande Ya te enseñó A plaza, ¿no? Saludad al conductor Hay una de chaleitos o algo Hay una marca con saludo al conductor Yo siempre marco Me ha puesto 150 Ya cojo 160 Exacto Voy a correr a mí Que no es lo mismo Los Ángeles de Charly que el Chirly de Los Ángeles Tan cual ¿A dónde es? Aquí, aquí Aquí arriba hay una pelota Uy, que aquí hay gente Aquí hay gente Ten cuidado, que eres ahí Ahí la pelota Dentro, aquí dentro Vale No tengo arma Returos de Artifaz Perverus Doghouse ¿Mata a dos con la lapa? ¿En serio? No tienen escudos No tienen escudos Y la verdad Bien Retura aquí Me salen Sí, qué coño Pues vámonos, ¿no? A la marca A la entrada del agua Astifia Vámonos Aquí coche Viene Marca azul ¿Viene dos? Sí Ha sido otro por aquí, a ver No veo más Eso es que se maneja solo con un botón, tío Qué cosa más rara El coche volado Vámonos No han dejado que ir El coche volado ¿Qué coño? Se me ha puesto una rueda Este coche está mal Qué borracha Lárgate La goza de eso Lo ha dicho hasta luego Yo me voy Porque nos perseguían Guau, aquí hay gente también Mucha gente ¿Qué hay que hacer, tío? No se ha traducido esta puta mierda No, hay una exclamación Así que es tocar la exclamación Aquí han revivido Esa que la marquita azul que os he dejado Aquí está Es dejar el artefacto Eso es el Lo usar en inglés Cuño Aquí hay mucha peña, eh Vale, no veo la marca, eh La marca azul No Hijo de Nah, me matan Me matan La marca azul O voy para la marca azul y no la veo Un cuadrado Vale, a ver si Minima en la moral Usa un estanque de adivinación Pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí, loco Vale ¿Cuál queréis ir a...? Venga, esto está más centradito Aquí Al que pille más cerca 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 Amarillo, ¿no, eh? Sí, amarillo, azul Y a ver si pillamos contratico y ya una cosa más Falta... Tragón, ¿tragón dónde está? ¡Tragoncillo! Estoy yendo para allá Huye, huye Está comiendo a Rosito Que lo sé, yo Está tragando El tragón ¡Hala! Al Rosito Lico, Lico A ver si veis Ahí algo de eso también De para conchotar a mi Eso, tío Lo que pasa es loco, tío Coche, ve, coche ¿La masolina o la ve, eh? Vamos Ah, creo que coche va de estragón, ¿no? Que va en coche Sí Acaba pensaba que era el enemigo El enemigo Es un estanque de adivinación para hablar con la oráculo No, culo No, culo No, culo Vaya ¿Aquí habrá de eso? No Joder, es que hable y toso, tío Ahí va Aquí ya en coche Para contratar eso 7 de 8 Zeus El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo Encuentra a la gorgona Muéstrale las palabras de Zeus Se unirá a tu causa Zeus Encuentra a la gorgona Pero ya está ¿Dónde más? ¿Fue una 9 de 9? ¿Qué? Eh Hoy ya está Ahora voy Hoy ya está Falta solo una niña De más semana Ahí dispara por mi lado ¿No? Sí, yo veo en mi parte Encuentra a la gorgona de Butano Encuentra a la gorgona peso en el siguiente capítulo Encuentra a la gorgona Mira, aquí están Se ha morido Encuentra a la gorgona A ver, salí para ellos De la marca azul están Con un Franco Franco, Franco Que tiene una mierda de arco Porque es un lujo Con un lujo Con un lujo Con un lujo Está huyendo Está huyendo, el cobarde El contrato creo que ha terminado Podemos coger otro Y ya terminamos Se habrá cargado alguien Está ahí arriba Se están peleando Pero ahí Puede ser que vayas Están disparando a mí Los cabrones Se van a encontrar agua Y una pibia va a pasar Y ahí vengo Y de Y de ¿Cuál va a venir? ¿Dónde bañaste? Se ha morido Aquí hay otro ¡Hay dos más! ¡Hay un cuadro entero! ¡Hay un cuadro entero! Me he morido yo Eje Vale, uno menos No se me importa, ¿no? Te puedo, ¿eh? ¿Vienen? ¿Vienen más? ¡No! Tengo un plátano de esos legendarios ¡Come plátano! Me ha estado venido para mí Lo ha visto venir, mi chino chavo ¿Colmoto? Se ha llevado la puta, se ha llevado la pincha, el cabrón ¡Tiradle, tiradle! ¡Tú, tú, tú, tú! Te ha llevado a eso, tío Esto es nuestra puta cara ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, tranquilo! ¡Tirad que irte, primo! ¡Tirad que irte, primo! ¡El amor está ahí! ¡Tirad que irte, primo! ¡El amor está ahí! ¡Vame montarme en el coche! ¡Tengo que hacer algo! ¡Vamos! ¡Que vuelve, de la moto! Va por ustedes Vendrá a buscar la picha A ver, no buscaba Cabrón Es una mosca puñetera Esa, agarra una avispa de ese Me cago en la manera que lo parió No lo veo, por donde va Por ahí Vaya arriba, no, oscura No huele nada, eh, lo parió Yo creo que hay un día Hay un día, hay un día Vamos a poner Creo que se ha encontrado con alguien El de la moto Sí, creo que son los dos Aquí, 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 aquí Aquí Hay más gente ¿Uno menos? Ah, no, si son botarates Ah, entonces se ha ido recto Lo estaban persiguiendo, eh Los botarates, mira Tenía aquí la tarjeta De Club Megatrix Hoy lo me han marcado No es posible que el suceso Ya salió Ya salió Tarjeta de acceso al tren Tarjeta de acceso a la estación de tren Con aquí la esta Aquí tengo la tarjeta Aquí tengo la tarjeta ¿No? Sí, mira Abre el puerto No cogeis de los cadáveres Y aquí tengo la tarjeta No, no, no partida cogemos un contrato más vamos a la locomotora que ahí había una de esas de misión cogemos uno más y ya está y se acabó a la azul, a la azul que ahí había de misión a la locomotora vete a la locomotora no, porque aquí está el de que estoy haciendo vivir está haciendo todo el de la moto si pilláis lo de contrato, sombra o lo que sea cogelo no, no, porque me está campiendo voy a hacer aquí un coche no, 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 tengo ahí había uno antes y no está ahí hay otro dentro de la estación no, aquí aquí está uno de pistolas esto es de pistolas tira para la estación ahí siempre digo a ver dónde, dónde, dónde ¿de la estación? ¿dónde? hostia, paso dentro a ver, se marca uno el locomotor había antes uno lo hemos visto antes paso, paso, primo paso paso que me mata ya está ya la hay pillado que me mata te coño ayúdame a ver, si tú estás corriendo ahora hombre estoy contigo con puta madre que estaban ahí tres o cuatro hay que no coño hasta la corres pero dante la vuelta y dispara de tapita es mío imposible 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 misión imposible never y creo que si la fe ya ya lo hemos hecho no me da cuenta el reloj ha sido rapidito si rapidito no es de ser la ironía casi dos horas de directo una hora y cuarenta y cinco minutos más editores semanales la moncho como de la derecha también le disparan cuidado ahí arriba ah 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 todo el terreno fusil táctil ah 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 Están en la isla, los cabrones. Te he dado una, pero claro, yo ya había dado más. Has hecho tu toma. Y te remontó. Pues me tengo que dar más tiempo medio parado para pillar en la caída. ¿Qué hace este? Viene alguien por atrás con el aire, eh. Aquí hay alguien, cerquita. Pasos. ¡Hostia! Están dentro de la tormenta, eh. Dentro de la tormenta, ahí. Aquí, aquí están. Ahí, ahí. Están dentro de la tormenta. Lo he visto tirarse para abajo. ¿Qué hice, tío? Vámonos a bajona, vámonos a bajona. Están aquí detrás de esa ropa. Aquí, en ese árbol. ¿Te ves? No está caído, ha caído. Aquí está bajado. Está bajado. Vería que lindo, ¿no? Uh, 500 segundos. Vamos, 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 vamos. Están aquí, están aquí. Que yo no tengo la mierda esa de que tenéis vosotros. Están aquí, Manu. Detrás mío. Yo me he pirado, no tengo país. Tengo vehículo. Tengo coche, tengo coche. Vosotros tenéis el aire. Aquí tienen el coche también. Cojo un coche y vámonos. Bueno, bueno. Ellos llevan el aire este y que han volado. Se molan ahí a todos. Quedan 14 solo, eh, chicos. Los veo, al lado de los pinos esos. Ya veo las balas, eh. Que maten. Tira para acá. Bueno, aquí estamos dentro del círculo. Nos subbajamos, ¿no? Para arriba. Aquí hay, mira. Que a la derecha hay uno, eh, Manu. Nada más girar a la derecha te vas a encontrar con uno, aquí. ¿Queréis que yo vení para acá? Que va de negro con rojo. Aquí está. Estoy arriba de la montaña, ¿o no? Vale. Aquí, aquí, en el puente, en la vía. Tiene un cabrón con aire. Un cabrón con aire. Un cabrón con aire. Está nuestro, un cabrón con aire. Están reviviendo aquí. Venga, allá tío. ¿Una? Qué gente. Aquí. No hay que echar agua, coño. Bueno. Hay que irse en realidad, eh. Estamos al lado. Y aquí queda otro por aquí. Se me ha hecho ver Tirolima. Quedan tres. No te vas. Cuidado, no te vayas a caer. Quedan tres. Venga, que esta sea una. Volarás, volarás, volarás. Quedan dos. Han dado una asistencia. Perdón, que era uno. Que era uno. malo asistencia. Está ahí detrás de Manu. Está ririendo. ¿Dónde? Que está ririendo. Que no llego. ¿Dónde? Pilla el aire. No llegas alto. Disparle whisky No, buena, buena, buena intervención En el aire, salí mi piel de la tormenta Pero tío, ¿cómo puede saltar tanto el tío este? ¿Dónde vas tú? Salgo, salgo Es malísimo, malísimo Es malo Buenísimo 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 Pero te he matado, pobre Pero, ¿qué está pasando? No hay nada Nos vamos con dos bicotorias Very well Este tema te cuesta, eh Yata